¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sí, sí, voy a reaccionar al partido de México contra Ecuador, obviamente, aunque no quieran. Ya empezó la música con toda la chica. Chicos, vamos a reaccionar al partido, vamos a ver qué tal le va. Este, ya no sé qué rompió, ni modo. No, 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 no. Son parte de cuando inicias así los streams. Vamos a ver qué tal le va México contra Ecuador. Si llegase a ganar México, que se ve difícil, pero puede pasar. ¿Podría jugar contra Argentina? No, podría jugaría contra Argentina realmente. Y bueno, Argentina pasaría la siguiente ronda tranquilamente, porque ya ves México. Pero, bueno, yo por lo personal me gustaría que pasara a México nada más para que se enfrenten contra Argentina. Me gusta ver ese partido. No ganamos, lo sé, lo acepto, pero, pero, se disfruta igual. Igual, está bien. O sea, bien por ella, ella disfruta. Bueno, pero yo te conocí por eso, ¿no? O sea, fíjate qué triste es esta vida. Yo estoy con una Argentina, veis mi situación. Fulíticamente, mi equipo, no, 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 nada. Ella tiene una selección tan hermosa, o sea, es lo único que le envidio. Así que vamos a disfrutar el partido, yo, Noe y la Simony. Simony, la luz de la cámara, dile hola a la gente. Aquí la Simony. Aquí, y acá, esto. Así que, vamos a ver qué tal está. Y nada, chicos, que comience el partidito. Venga. ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, puta! ¡Se movió el largo! Porque el recorte lo hiciste inútil, Huerta, inútil. Se movió el largo. No, 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 fue, fue, o sea, ya le había quedado. ¡Controla, controla el balón! Oye, todo el día juega a fútbol, hermano, y controla el balón así, no poderlo sostener las piernas. ¡Qué vergüenza! Igual tiró de gina, va, fue. Chofi tiró de gina, eh. Y bueno, no fue. ¡Qué estrés con estos cabos! O sea, literalmente una oportunidad. Y parece que tiene el miedo meterle el pie, meterle la cabeza. ¡Carajón! O sea, literalmente tiene una oportunidad ahí. Y no sabe ni qué hacer. Veo, o sea, le cae el balón. Le cae el balón. Ve, no hay ni qué hacer. ¡Ira, ira, ira, ira! ¡No, mamá, Dios mío! ¡Qué triste, qué triste! Y fue mano, eh. Y fue mano, eh. Ahí hay una mano. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí hay una mano. Van a decir que no fue intencional. ¿Ves? ¡Ah, no! Así que no fue intencional. Conozco cómo se maneja el arbitraje yo. Conozco cómo se maneja el arbitraje. Ahí va. Pero por menos a otros equipos les dan penales. Yo no voy a decir, no voy a decir. Yo estoy diciendo que me ha tocado ver otro equipo. A la América. A ver, a la América. Por decir uno, por decir uno. La América es hora. La tocaba el de Chivas, penal, literal. Penal para la América. Para que se organice todo el país. Pais, perdón contra Quiñones. La expulsan para Jiménez. Aquí está Belán. Y en Franca Piner se va presentando a Huerta. Le van filtrando la pelota que un... ¡Esa! ¡Ay, no pidas falta, Huerta, hijo de tú! ¡Ay, cómo me cagas que ni falta era... Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, pero va, pero le marcaban falta al de México. La neta que Huerta no sabe controlar el balón. No sabe, no supo qué hacer en ese momento cuando llegó la pelota. Simplemente no supo qué hacer con ella. No, a la derecha. Al campo a ver si recupera algo. Saca el centro. La única es muy alto. Se queda amarrado. Parece que Huerta... ¡No, no inventes! O sea, te das cuenta de cuando les queda el balón, lo asquerosos que son para definir. No saben ni qué. Le pegan sin ángulo. La neta nomás quieren tirar a portería. Qué triste, la verdad, qué triste, qué triste. Nunca ve que era un gol. El centro ahí pone que... Un decente, pero... Sí, sí, sí. No, horrible. ¡Hala, bestia! Y viene ahí el portero. No te voy a decir, ahí sí el portero lo sacó bien. Pero fíjate lo que se provocó de una falta estúpida innecesaria que hizo Arteaga, ¿eh? Pero bueno. Muy bueno. No, no más. Alanda de patadas. Date cuenta. El Valencia por derecha, por izquierda, está destrozando. Si cae un gol o pasa algo peligroso va a ser por el 1 de Valencia. Es el mejor jugador que tiene Ecuador. Aparte de Caicedo, obviamente. Pero no parece que es el que va a hacer las cosas. A este le conviene. ¿Qué disparo tan mediocre? ¿Qué disparo tan mediocre? ¿Le pegó el jugador? Le pegó el jugador. Le pegó el jugador. La hizo cambiar de poste. Esa cruzaste horrible. Terrible, terrible. Dejó de toda tu... Cabrón. No sabe cuándo... No puede encontrarlo en una pelota. Ya le ganó la espalda al tipo, por Dios. Ya estaba rogando. Y lo peor es que están en fase, en fase. Que Jiménez, que Jiménez. Que metan a Jiménez. Que Jiménez. Carajo. Carajo. O sea, ya tienes el balón bien. No sabes ni hacer un recorte decente. Al frente, amigo. Al costado. Ay, amigo, no. Le está diciendo a Arteaga, dámela. Y ve lo que puede provocar, eh. Mira. Amarilla la van a sacar. Nada, no, no. Nada. Pero ve lo que provocó de un error, de un disparo. Te está diciendo a Arteaga, dámela. Pero tú, el hambre. El hambre que tienen de querer meter un gol. Su cabeza se le cierra. Y te viene haciendo una media vuelta sin ángulo, sin disparo. Con dos changos en frente. Que no le iban a dejar disparar. O sea, literalmente no tenía nada de ángulo. Y se nos venía la noche ahí. Se nos venía la noche. No creo que haya sido falta, pero... No, no fue falta. No, sí, sí fue falta. Sí. Sí fue falta, sí fue falta. Pero bueno. Esto siempre pasa. Otra vez para Franco. Ecuador sabe que si mete un gol puede terminar con la historia. O estaría muy cerca de ello. Aquí la tiene Paz que hace rato no tocó el balón. La dejan con Valencia. Valencia. Zorilla mete en centro. ¡Ven en la zona! ¡Madre! 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 Cada llegada de Valencia para mí es una sensación de peligro horrible. Bueno chicos, arranca la segunda parte. Una primera parte, la verdad, no muy interesante. Esperemos que en esta segunda parte, alguien haga algo ya. Lo que pase, pero que alguien haga algo. Que venga. No puedes controlar un balón. No puedes quitarte a un miserable jugador. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Huerta no hace nada. No sé ni cómo está convocado. Eso está claro que es no tener jugadores. No tener jugadores. Llévate lo que hay. La basura. Lo que queda ahí tirado. Recicla, 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 porque no hay nada. Va a ganar. Tiene que desganse, tiene que meter en el área, como ahora. Viene vuelta otra vez. ¡Uy! ¡No hay nadie! ¡Oh, por Dios! ¡Nadie cierra la maldita pinza! Creo que es lo más cercano. Mira cómo se queda. Todo esperando el pase para atrás. Todo esperando el pase para atrás. ¡No puede ser! ¿Qué pedía? Se golpeó a la arquera. ¡Uy! 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 ¡Ay! Por menos de eso sí ha habido penales para otros equipos. ¡Vamos, cabrones! La mano no es una mano que diga la tenía pegada. A ver. Yo sé que uno no tiene que ganar de esa manera. Tienes que ganar en la cancha, no llorando penales. Pero para mí... Ahí le golpeó el cuadro. Para mí es mano, hermano. A otros equipos le marca penal, o sea. Hay que ser bien pinche honestos. ¡Qué jodido, eh! No sé. A ver. ¡Ay, no! Eso es penal. Eso es penal. Eso para mí es penal. Eso para mí es penal. Se barre y en el balón no le pega. ¡Penal! O sea, el 17 sí toca el balón. Sí. Pero el que se barre no tocó. Lo que pasa es que no quieren darle. Si es penal no quieren ni como... Porque saben que afectarían a uno de los dos equipos directamente. Entonces quieren asegurar que sea penal. Legítimo. Otra vez. No es penal. Listo. ¡Jueve! 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 No se hablan. ¡No se hablan! ¡No se hablan! ¡Ay! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Era gole! ¡Pocas oportunidades tenemos y cabeceo para afuera! ¡Pocas oportunidades! Bueno, ya de mínimo se tiró la portería. Tiro sin chiste. Sin ángulo de disparo. Un tiro de nomás por desesperación. Pero mínimo ya iba la portería. O sea, ya. Ya fue algo. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uuuuh! ¡Qué rico! ¡Uuuuh! ¡No, bueno, bueno, bueno! A ver, el de Quiñones estuvo bueno, no te voy a negar. Fue buen disparo de Quiñones. Sí, sí, sí. Ahí. Tiro de esquina, ¿no? Creo que el portero la paró, ¿eh? Creo que el segundo la para el portero. Tiro de esquina. ¡Ay, no sé! No, no, no distingue. ¡No! Ah, buen tiro, buen tiro. Buen tiro de Quiñones. Eso debe de hacer más seguido, eso. Acomodarse y disparar. ¡Carajo, Jiménez! ¡Venomá, venomá! ¡No, no, no, no! ¡Tú, yo pasó! ¡Venomá, venomá, venomá! ¡Venomá, venomá, venomá! ¡Uy! Hasta yo sentí feo, ¿eh? ¡Es inervalencia! ¡Ahora, yo calambre! Ya van a estar los ecuatorianos dándole calambre todo el partido. Todo el partido algo van a tener. ¡Qué buen disparo tan fuerte! Pero el portero bien posicionado, ¿eh? Eso sí, no hay que decir, pero... ¡Enervalencia es el más peligroso de Ecuador! ¡Sin duda alguna! ¡Sin duda! ¡Ya está el juego, ahora sí, para cualquiera! ¡Veremos qué es lo que sucede! ¡No se marca fuera de lugar! ¡Cállselo con inteligencia en la sede! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya se puso divertido! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Al... ¡Ay, Antura! ¡Nunca manda un pase! ¡Un centro decente! ¡No sé por qué lo ponen en esa posición! ¡Para que más el centro de torno no sirve para nada! ¡Es un inútil! ¡Uy! ¡La agarró! ¡Hijo de la madre! ¡Tienes tres! ¡Tienes tres inútil! ¡Y uno para atrás! ¡La madre! ¡No puedo creerlo! ¡No sé! ¡Esas oportunidades únicas! ¡No puedes dártela el balón a un contrario! ¡¿Cómo va a terminar el balón en un contrario?! ¡Por Dios! ¡La misma fiesta todo el tiempo! ¡Ahí va! ¡La misma fiesta todo el tiempo! ¡Ahí va! ¡Atención con el tío libre! ¡Le va a pegar al alcalde! ¡Aga! 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 ¡No te creo! ¡No tiene, no tiene, no tiene, no tiene! ¡Y hagan algo! ¡No van a hacer nada! ¡Víate! ¡Todo el impulso! ¡Y no hallaron nada que hacer, eh! ¡Ira! ¡Viste! ¡Inútil! ¡Es un inútil! ¡Todo el impulso! ¡Para hacer algo! ¡Ay! ¿Qué te dije? ¡Otro! ¡Otro que le duele la trasada! ¡A mí le cuáda! ¡Cuáda! ¡No hay que ser tan mamón! ¡Que cada que te estás cayendo! ¡Vas a estar diciendo que se te acalambró el pie! ¡Que te duele el culo! ¡Que el ano se te torció! O sea, vamos hermano ¡Ponte a jugar! Se supone que dicen que México no vale caca para jugar fútbol Y están peleándote por un empate Si nos van a humillar como dicen que no servimos para jugar fútbol ¡Gánanos en el marcador! ¡No nos ganen arrastrándose ahí! ¡Pidiendo tiempo nada más! ¡Vamos! ¡Hay dos tirados en el solo, eh! ¡No me cae un gol! ¡Antuna la busca! ¡Incampeona rechaza! ¡Mete el cuerpo! ¡Sánchez! ¡Consigue! ¡Se da la vuelta Sánchez! ¡Lucha! ¡Intenta por la furga la manda cualquiera! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Es uno de frente, ¿no? Y bueno, y para que se la mandaran a Antuna Y Antuna mandara a su pinji Mejor que salga para poner el balón La verdad La verdad No puede ser Bueno, bueno Ya se tiró otro Ay, hijos de eso ¿Otra vez? Eso debería ser una onda Donde sacar amarilla Tire, 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 tire Cada que hay una salida de la banda Se tirarse Vamos, eso A ver, lo voy a decir de ratas Eso es de ratas Estarte tirando Cada que el balón salga Eso es de un jugador Ratas que no saben ganar Decentemente Si empatan, ganan Jueguen Qué bueno que le quedaran atrás ¡Cúbrelo, estúpido! Qué bueno que no vio al del lado derecho Porque el otro defensa médico Ya lo había dejado, ¿eh? Ya lo había dejado Bien, el ahorita buen disparo A la Valencia La pensó bien Si hubiera ido a la esquina Bien colocado No llegaba ni en pedo El portero Bueno, nos salvamos Constantemente en esta jugada Llega Montes La quiere ganar México En una de esas Agrega en otro minuto No se extrañe Vega sostiene Así que seguramente Hasta el 54 Tenemos 51 El toque de Sánchez Aquí va a ser para México Doble contacto Llegó el primero ¡Ay, cabrón! Y se tira otros 3 minutos El portero Porque a cacharla te duele O sea, agarra el balón Esa manita O sea, agarra el balón Te duele las manos Y le tienes que tirar 20 segundos más, ¿verdad? Porque ¿Cómo le vas a hacer con eso? Qué asco No te creo No te creo Fíjate, te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Si es penal Y no A lo mejor México no merecía pasar Te lo voy a comprar Pero si es penal Es por lo que se estuvieron tirando Todo el tiempo Los ecuatorianos Por eso Se merecen Jugaron cobardemente Todo el partido Después del segundo tiempo Ya veré si eso no Sí Parece ¿No entraba por atrás? ¿Esta es lo de Martínez? ¿Viene Torres? Sí A ver No, no la toca Bueno No es penal No es penal No es penal No es penal La esquina será Penal no es No 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 es penal No es penal Se acabó Me da gusto Me da gusto Cobarde el ecuatoriano Y lo voy a sostener Su equipo jugó basura Todo el segundo tiempo No digo que México sea mejor Ni mucho menos Ni que se merecía el pase No lo digo Pero a mí Es de ratas Ratas Estar tirándote Cada que salía el balón Triste Bien No voy a decir que bien Por el ecuatoriano La afición ecuatoriana No tiene nada que ver con esto Que su equipo haga Ratoneadas todo el tiempo Bien por Ecuador Bien por ellos Se felicita Obviamente Así ni siquiera le van a hacer Cosquillas a Argentina Amigo Pero Pero Están rotos Ni modo La neta O sea Si pasaba a México Yo sabía que iba a perder También contra Argentina Yo lo tenía claro Pero a mí Pierde Decentemente Gana decentemente Estarte tirando Ni modo O sea Pero no poderle Ni siquiera ganar a México Créeme que a Argentina No le ganas Pasar por Que la tabla te favorece Por los goles No te da nada Bueno chicos No me queda más Que escribir el video Espero que lo disfruten Me veo enrabiar Seguimos Argentina Ecuador Esto continúa Obviamente Y nada Nos vemos en el En los cuartos de final Con Argentina Ecuador Chau chau chicos Suscríbanse Suscríbanse Nos vemos Nos vemos